¡Muy buenas a todos! Espero que se encuentren bien. Aquí estamos en un episodio más de la serie de Aldocibi, con Lola Meraz, así se llama, como la entrenadora de este club. Este es probablemente el capítulo más importante desde que iniciamos este modo carrera, hace cuatro temporadas. Bueno, esta no es la cuarta temporada. Bueno, tenemos un partido contra Vélez, y Vélez es el segundo. ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay! Y luego, River en semifinales de Libertadores. Luego, perdón, luego Arsenal, que no hay que manospreciarlo. Luego la vuelta con River, y el partido con Boca en Liga. La verdad es que pensaba jugar con suplentes aquí, pero yo creo que, dada las circunstancias que estamos peleando por el título, que ya queremos ser campeones de Liga, y que la directiva nos está pidiendo ser campeones, vamos a ganar el título de Liga, entonces tenemos que jugar este partido con lo mejor que tengamos, con los titulares. Entonces, visitamos la cancha de Vélez, y a ver qué tal nos va. ¡Antilef! 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 ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Ese era de gol! ¡Ay, antilef! ¡Ay, antilef! ¡Ay, antilef! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Stephanelli! 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 ¡Puk! ¡Tacalo el centro! ¡Vértelame! ¡Vértelame adentro, señores! ¡1-0 al 2-CV! ¡Vamos! 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 ¡Ah, qué buena! ¡Vértelame! ¡2-1! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vértelame y el triplete! ¡Vértelame y el triplete! ¡Vértelame! ¡Triplete! ¡Vértelame! ¡Postileame! ¡Este Commander! ¡Vértelame y el triplete! ¡Vértelame! ¡Vértelame y está haciendo su partido! ¡Cuatro goles de verterame! Que metía goles a cuenta gotas desde que llegó el 2-CV y ahora ¡Cuatro goles ha hecho! ¡Está despertando! Y con Estefanelli, que ya hubiera tenido una temporada decente, yo sabía que este equipo nos podía, este par de jugadores podían potenciar el equipo. Ahora Kino, quedan 15 minutos en este partido Que buena Kino Verterame, 5 goles Verterame, verterame 5 Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Pablo Galdávez Thiago Almada Esa pelota es buena, cuidado Mantiene la pelota y se acerca No, que bien la hizo Que bien la hizo Que bien la hizo Gran victoria de Aldosini Pero la actuación de Verterame es Impresionante 5 ocasiones, 5 goles Nunca imaginé Que fuera a meter 5 goles Verterame Y tampoco nunca imaginé Que le fuéramos a meter una buena goleada Al segundo lugar Que es del Sarsfield Se viene el partido contra el River Ay, ay, ay Verterame, nató 5 goles Sin que les tienes algún comentario Acerca de su actuación Verterame es una superestrella Vamos a darle besos en la boca Verterame Deberían de poner un fondito negro Como lo acaban de poner ahí Cuando hacemos las respuestas a las preguntas Porque si tenemos Camiseta blanca y el fondo blanco Pues la verdad no ayuda mucho Esperamos un encuentro más competitivo Y ustedes Eh, me hacen desafío Y ahora la respuesta es de Lola Confianza total Y ahora viene el partido contra River Tenemos Ya la prueba para el partido de Copa Chequen este mensaje Que nos piden Mías que se retire a final de la temporada Y de los jugadores Que no se han ido Desde que llegamos Así que Vale, no es de titular Tampoco voy a arriesgar Pero Si se puede de cambio Lo vamos a meter Porque Pues no sé Que tan histórico sea Pero al menos En este modo de carrera Si es para mi Histórico Si, ha ayudado Sobre todo En hacer unión de grupo Y etc, etc Evangelista Este chaval Se ha ido a la banca Se lo comió El jugador de fuerzas básicas Pero somos locales ¿No? Juego de locales Siempre una inyección anímica Y vamos a lograr la victoria Eh Hay posibilidad de ganar la River Claro que sí Dios mío Qué partida, eh Contra River En semifinales Vale, por la única ocasión Dejar ese uniforme de River Y vamos a jugar Ay, qué cerca Nos hemos salvado Ojo, tenemos la contra Estefanelli 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 No, no, bien A ver, verte Verte Ojo 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 No puede ser Otra vez Armani Vamos 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 Bien ¡Oh, Vázquez! ¡Vámonos! 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 ¡Salvio! 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 ¡Cerca! ¡Uy! ¡Seguimos! 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 ¡Goooo! ¡Carajón! ¡Ay, que gol! ¡Qué gol acabamos de meter! Entra Entramos ya en el ultimo Si Si Ojo Ojo No No, era el 2 a 0 Era el 2 a 0 Que nos daba mas tranquilidad Para la vuelta Pero bueno Ganamos un partido Muy bravo Y estamos Con ventaja para el partido de vuelta Por ahora contentos Pero no podemos Darnos en la final todavía Podrían contarnos como lo van a asegurar Esta victoria Si, hay que tener la mentalidad Puesta En la final Y las ganas de estar ahí Otra vez con la periodista La competencia es buena Hombre A periodistas Metiches Lo van a ganar un partido pareísimo Y si Que fue lo que hizo la diferencia Pues el gol Eh Hay que concentrarse en lo que viene Y que conociendo este juego de FIFA Con suerte sale el River machetado Ah La luz Pues Parece que es el El que no va a perder esta temporada Nosotros somos segundos Y al señal Es el último No ha ganado 12 perdidos Vamos a jugar con equipo B Porque tenemos Porque tenemos El partido De los días más importantes de la historia del club Uy ganamos 2 a 1 En el día de muertos aquí en México 2 de noviembre Gracias por acompañarnos Hay que hacer el River de visitante Después de haberlo derrotado a 1-0 ¿Qué crees que sucederá hoy? River Núñez merece el respeto Ellos tienen jugadores de muchísima calidad Y Nosotros vamos a darlo todo Eh La sensación general de los jugadores Eh Bueno Creo que va a ser por el marcador apretado Con el que le ganamos al último lugar Seguirán con las actuaciones buenas Hemos evitado cualquier distracción Y si Hay que evitar cualquier distracción Y Y Y Tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Tsunami de oportunidad No 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 Chingado Gol de River No No Pero que maldita suerte Pero que suerte carajo Bien 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 Estefanelli Y Y con esto ya no hay penales a tiempos extras eh Por el gol de visitante Vamos Vasquez 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 Antigua Si 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 Marco penal Dudoso Para mi Vamos a poner a la petición Para mi Esta dudoso Y bueno, ya suficiente castigo Pues si le da, pero Pues ya que Estamos en la final Estamos en la final de Libertadores Histórico, esta es lo siguiente Histórico Fue mejor el partido anterior Aunque no estuvo más goles Pero hombre, y nos va a tocar Nos va a tocar gremio Nos tocó gremio Vamos a la entrevista Muy contenta La bañaron, la bañaron con el Gatorade Pero ya se secó Bueno, los contenidos son satisfechos Otros jugadores deben seguir sus pasos Este Morales es defensor central De Fuerzas Básicas Julio Morales Tenemos lo necesario para ganar el trofeo Ese torfeo será nuestro Podremos triunfar en la final Entonces el empate con River Tienen esperanza de volverse a poner adelante El empate El empate fue justo Hay que decirlo Gracias El empate con Boca Boca Juniors La final de Libertadores Con Guadalajara Chivas contra River Pero yo creo que Va a subir ese partido completo Y ese es el reciente episodio El partido completo De la final Bien Bien Entonces pues hay que ganar aquí Uy No está Boca en los primeros lugares Está enunciado el lugar Boca Si está cayendo Boca Juniors Y nosotros A seguirle peleando a Lanús Vamos 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 Verterame Verterame Anda en el sentido Este chaval Ah, qué buena, ¿eh? No, 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 no Ah, qué tiro tan horrible es de todo, como yo en la vida real Vamos Ah, este es de Stefanelli, este es de Stefanelli 2 a 0 Vamos Uy, carajo Y ahora es pelota de ellos Ahí se va, la espalda de la defensa Va a tirar el arco Es bueno, esa pelota Vemos, a ver Verterame, verterame, verterame Ah, para Salvio Salvio le inventa a su ex-equipo Bueno, señores Estamos en la fea de Llobertador Contra Gremio Y será en el siguiente capítulo No se lo pierdan Hasta luego